Ahora le ponemos las papas Y la combinación así es como está quedando Órale, sí, pues la comida ya está lista Después de un buen proceso, pues ahí está Pues la familia perruna, pues ya está durmiendo No sé de dónde salieron, creo que acababan de llegar Al igual, el tío José está descansando, está durmiendo Pues ahorita ya le hablamos al tío, no vamos a interrumpir Vamos a continuar con la preparación Se va a preparar con tomates, papas, tenemos bistec También chipotle, hay cebolla, ajo y el orégano Ahora sí, comenzamos Tenemos el comal que pues ya nos está esperando Vamos a comenzar a asar la cebolla Al igual que los tomates Pues hoy estamos ante esta combinación Vamos a apurarnos Por aquí vamos a colocar el ajo Ahora sí el comal no nos quiso obedecer Por eso es que ya lo cambiamos para la anafre Y así es como ya quedó la cebolla, los tomates Y ahora pues vamos a continuar Y vemos que el tío José tiene aquí sus ollas Las que pues nunca pueden faltar para preparar las comidas Por aquí una palita de madera Ahora sí pues ya nos dirigimos al metate Ya que aquí se colocó el ajo También están las cebollas Comenzamos a molerlo de esta forma Ahí vamos Y ahorita pues le vamos a poner también el tomate Todo bien asado Hoy vemos la combinación que se va a hacer La que se está preparando Así es como va quedando Y ahora pues vamos a colocar los tomates Igual seguimos con la combinación Qué emoción estar frente a un metate El cual tiene mucha historia Aunque no hay mucha práctica Pero pues lo estamos intentando De hecho la cebolla Y lo que se lo puso al principio pues tomás Pero ya el tomate pues está más suave Ahí vamos Por aquí tenemos el orégano Hay que molerlo también Ahora le ponemos un poquito de chipotle Al igual lo seguimos moliendo Bueno pues vemos la combinación Cómo va quedando Sí pues ahora vamos a cortar el bistec de esta forma Híjole aunque tampoco que la ayudito Pero ahí vamos Le damos gracias al metate Cuanto nos echó la mano Así es como quedó ya todo molido Ahí tenemos el bistec Ya lo vamos a colocar aquí en la cazuela Que ya nos está esperando Pues ahí vamos Vamos a ponerlo todo una vez Y ahora sí a moverlo Le ponemos un poco de ajo Ahora continuamos aquí con las papas De hecho un poquito gruesas De hecho un poquito gruesas Para que no se pues no se bata Y claro ya unos momentos más Pues le vamos a poner lo que se molió al principio Le colocamos pues ya lo molido Y así es como va quedando la combinación Le ponemos un poco de agua Híjole la familia perruna pues ya está durmiendo No sé de dónde salieron Creo que acababan de llegar Al igual el tío José está descansando Está durmiendo Pues ahorita ya le hablamos al tío No vamos a interrumpirle Vamos a continuar con la preparación Ahora le ponemos las papas Y la combinación así es como está quedando Órale sí Pues la comida ya está lista Después de un buen proceso Pues ahí está Y además combinado sí Con las calientitas Todo ya está listo Yo José tío La comida ya está lista tío Vamos para que reciba por favor Sí Sí vamos Bueno ahora nos vamos Donde se preparó la comida Empezamos a servir de esta forma Ahí está la combinación de hoy Le vamos a poner un poco de arroz Claro como siempre Pues el primer plato ya quedó listo Miren pues ahí está Por aquí están las calientitas tío Sí Ahí entre papas El bistec Y además el arroz Sí Y por aquí pues está mi plato Híjole pues ahí me voy en contra de la carnita De una vez le ponemos una papa tío Hacemos este taco así Y ahora sí nos vamos con la tradicional mordida Lo combinamos con un poco de arroz Aquí está el negrito Y qué bueno que está recibiendo Y cuidando aquí al tío José Ya que por ahí la muñeca se nos acaba de desaparecer ¡Gracias! ¡Gracias!